¿Tiene ganas de conocer Nueva York? Durante el mes de noviembre se viene una salida grupal, acompañada por Horacio Le Conte. Empezamos a brindarle detalles de este viaje. Usted ya lo escuchó. Si tiene ganas de conocer Nueva York y disfrutar del inicio de la Navidad, solo tiene que disponer de nueve días y decir que esta es su oportunidad, porque el 21 de noviembre embarca desde Asunción del Paraguay en un vuelo de Copa Airlines, una salida grupal con el acompañamiento de Horacio Le Conte, un experto en viajes y turismo. Hay dos fechas para tener en cuenta. La primera es el jueves 22 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias, en el que la mayoría de los estadounidenses celebran con una cena en compañía de familiares y amigos. En Nueva York se realiza el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias, patrocinado por los grandes almacenes Macy's. El primer desfile tuvo lugar en 1924 y participaron los trabajadores acompañados de sus familias, carrozas, bandas de música y 25 animales provenientes del zoológico de Central Park, hoy reemplazados por globos gigantes con personajes alusivos. El desfile comienza a las 9 de la mañana en calle 77 y Central Park West, con un itinerario muy interesante, hasta llegar a los almacenes Macy's en calle 34 y la séptima avenida. Al finalizar el mismo, un famoso del pistoletazo de salida a las rebajas navideñas. Lo interesante de este año es que Macy's, la mayor tienda por departamentos del mundo, cumple 86 años y las promociones serán excepcionales. Al día siguiente al de Acción de Gracias, y esta es la otra fecha para tener en cuenta, es el Viernes Negro, en el que las luces, las decoraciones de las tiendas, los Santa Claus y los adornos navideños inundan la ciudad. La gente se vuelca a las calles y se abarrotan las tiendas en busca del regalo navideño. Todos los negocios se preparan para este acontecimiento, compitiendo con la mejor decoración. Comienza la Navidad en Nueva York, el Día de Acción de Gracias, y usted puede participar de estos momentos únicos con la salida grupal que propone Cuobadis desde Asunción del Paraguay el miércoles 21 de noviembre, regresando el jueves 29. En el próximo programa les brindaremos el itinerario completo de este viaje. ¡Gracias!